Hey, Nickelarion quiere que sepas que, le temes a la oscuridad, tiene partes que no te van a asustar. Por ejemplo, esta escena con la radio no es tan... ¡Wow! Bueno, esa no. Pero, en esta no hay nada raro. Es una niña que... ¡Esa tampoco! Pero, esta de los antioquos no tiene nada de... ¡Ok! Todas dan miedo, pero no es como para esconderse debajo del sofá. ¿O sí? No te pierdas, le temes a la oscuridad. Hoy, aquí en Nickelarion. ¡Aventuras en pañales continúa luego de esta pausa! Es el año 2000. Un nuevo Kid Choy. Una nueva oportunidad de ganar. Y tú tienes el poder. Son los premios Kid Choy 2000 de Nickelodeon. Usa tu poder y vota por tu estrella favorita. Elige entre Britney Spears. Patrick Boy. Melissa Joy Hart. Ricky Martin. Y Shakira. Envía una carta con tu nombre y dirección. Teléfono, fecha de nacimiento. Sistema de cable y tu estrella favorita a Nickelodeon. Kid Choy. Apartado postal 1-505. Código postal 591. Toluca, México. Entre todos los votos, un afortunado ganador de Acaraz Bonet. Y así girá a los premios Kid Choy. Además, regalaremos 500 camisetas. Para votar también, haz clic en mundonic.com. Y este es tu poder. Son los premios Kid Choy 2000. Presentados por Chocapic. Marinela. Ricolino. Y el único canal que te da el poder. ¡Te lo odio! Para más maneras de ganar, visita un blockbuster cerca de ti. ¡Viste clara! ¡Llegó el momento! Dibujos animados totalmente diferentes. Una nueva forma de ver televisión. En el salón de tu casa o en la cama. Diferentes programas revueltos en uno solo. Usión mundial de animación estelar. Así que abre tus ojos, tus orejas. Abre tu nariz, tu boca. Abre tu mente. Pasa del pasado y tírate de cabeza. Media hora de relleno especial de animación. Hoy en Nickelodeon. Aventuras en pañales continúa aquí en Nickelodeon. No se vayan. Aventuras en pañales revienzan luego de esta pausa. ¿Qué son los Nicktoons? Sería mucho más fácil explicar lo que no son los Nicktoons. Los Nicktoons no son aburridos. No son previsibles. No es sentarse a ver dibujos animados en el mismo orden día tras día. Nicktoons son dos horas repletas de Nicktoons. Más sorpresas de Nicktoons. Y más Nicktoons totalmente fuera de control. Y la cosa es que nunca sabes que Nicktoons te va a tocar. ¿Alguna pregunta? Nicktoons. Hoy en Nickelodeon. Hola, me llamo Javiera. Soy de Santiago, Chile. Tengo 10 años. Y yo comparto mi colación. Así galletas, un chewi, una barra de chocolate. Y se la reporto a una compañera aquí en el colegio. Arcor y Nickelodeon juntos en Ayuda a tu Mundo. Y ahora, regresamos con más aventuras en pañalos. No te desconexes de Nickelodeon, porque ahora viene Charlie Brown, seguido por los Thornberries, aquí en Nickelodeon. ¡Hola, Nicktoons! ¡Hola, Nicktoons! ¡Hola, Nicktoons! Nickelodeon, ¿quieres saber cómo es un marciano? Pérez. O súper grande. La boca es toda bambada. Veo con cuatro brazos. Con coñillos. Con antenas. Con cachos. ¡Ni se conecta a tu mundo! En Nickelodeon sabemos que hay ciertas frases con las cuales no podemos vivir, como por ejemplo... ¿Qué cosa? Expresa vergüenza. ¿Qué cosa? Sorpresa. ¿Qué cosa? Indecisión. ¿Qué? Y a veces hasta alí. ¿Qué cosa? Y pensar que tan pequeña frasesita puede decir tanto, especialmente cuando sale de los labios de un gran poeta, Charlie Brown. ¡Qué cosa! A continuación, en Nickelodeon. ¡Estás en Nickelodeon, Charlie Brown! ¡Charlie Brown! No te muevas de ahí, que ya regresan Charlie Brown y su bandilla, aquí en Nickelodeon. Para actuar en una nueva temporada, los tres amigos hicieron sus peticiones. ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Chicas! ¡Dinero! ¡Por supuesto, nadie les hizo caso! ¡No es justo! ¡No es justo! Son los nuevos episodios de los tres amigos de Jerry. A partir de este fin de semana, solo aquí, en Nickelodeon. ¡Es sorpresa! A ver, niños, muéstrenme qué tienen ahí. Acuesto que ella no sabe lo que es. Un Megaratón Plus. Y con Maus. Sigan adelante, veamos qué pueden hacer. Aprendemos jugando matemáticas, casi lleno y mucho más. ¿Saben lo que estoy pensando? Fuera los cuadernos. Nos quedamos con Megaratón Plus. Megaratón Plus te sorprenderá siempre. ¡Dite para aprender jugando! Ya estamos de vuelta con Matt Charlie Brown, aquí en Nickelodeon. No te despegues de la tele, que enseguida vuelven Charlie Brown y su pandilla, aquí en Nickelodeon. ¿Te recuerde la conciencia si has comiado las tareas del colegio? ¿Y te rompe la cabeza que la prueba salga bien? Deben existir cosas más interesantes. Que la guerra de independencia o clase de matemáticas. Si hay Despistados en Nickelodeon, donde lo principal es pasarlo bien. Cada uno a su gusto o todos juntos. Sí, 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 sí. No te quedes pensando. Conéctate a Despistados. Parte de tu sándwich a la nick fines de semana, aquí en Nickelodeon. Expediente secreto. Sur de la ciudad. ¿Quién está? ¿Quién está? Tranquila, señora. Actividad paranormal. Veo algo. ¿De dónde están? No hay nada. ¿Dónde están? Chocolate con leche Carlos Quinto. Siempre en la rica historia. Tras años de entrenamiento, la nueva arma secreta de Kellogg's está lista para fusionar sucaritas o chocosucaritas con un chorro de leche. ¿Qué es eso? Una deliciosa y crujiente barra que te ayuda a cumplir cualquier misión del día. Presentamos a Udric la vaca, Día Míster. ¡Rijísima! Ya está aquí. Especialmente cuando sale de los labios de un gran poeta, Charlie Brown. ¡Qué cosa! A continuación, en Nickelodeon. ¡Estás en Nickelodeon, Charlie Brown! ¡Nickelodeon! ¡Nickelodeon! ¡No te muevas de ahí, que ya regresan Charlie Brown y su bandilla, aquí en Nickelodeon. ¿Qué te gustaría hacer este fin de semana para cenar? ¿Qué tal las alcachofas italianas? ¡Mancas de rana! ¿Qué no hay guacamole? Nickelodeon te trae un plato como los que hacía abuelita. ¡Sanwitch a la ni! ¡Vamos la comida francesa! Con deliciosas porciones de lefemes a la oscuridad, despistados, renegados, y ahora también con el Primo Skeeter. ¡Oh, vamos! Tenía una oportunidad. Tan delicioso que siempre querrás más. ¡Sanwitch a la ni! Fines de semana solo en Nickelodeon. ¡Sanwitch a la ni! Dime, ¿por qué sabe tanto a chocolate? Sí, porque las primos apaches bailaban la danza de la lluvia de chocolate. Pero un valiente bailó tanto que el chocolate inundó los campos de maíz y ¡pap! ¡Se hizo Chocapic! ¿Un valiente? ¡Toma! ¡Chocapic! Y pon auténtico sabor a chocolate en estrés. Ya estamos de vuelta con Matt Charlie Brown, aquí en Nickelodeon. No te despegues de la tele que enseguida vuelven Charlie Brown y su pandilla, aquí en Nickelodeon. ¡Lincha con este mundo! Y ahora tú te puedes conectar con... ¡Untonic.com! Es lo nuevo de Nickelodeon. ¡Es muy fácil descubrir! ¡Untonic.com! Por liberarme te concedo un deseo. Quiero unas deliciosas azucaritas. ¿Tus deseos o no? No, no, no. Mejor unas riquísimas chocos azucaritas. ¿Tus deseos? No, no, no. Mejor sí las azucaritas. No importa cuál escojas. ¡Las dos son riquísimas! Tengo que decidir ahorita. Hola, soy Tori Spelling. Ayuda a tu mundo. El respeto significa para mí pensar en los sentimientos de los otros y saber cómo quieres ser tratado por otros con los mismos valores que tú tienes. ¡Arcor y Nickelodeon juntos en Ayuda a tu Mundo! ¡Uy! Menos mal que estás ahí. Estamos de vuelta con Charlie Brown aquí en Nickelodeon. Aventuras en Pañales continúa luego de esta pausa. En el centro de Nickelodeon, ya lo saben, Planeta Nick, Bob Esponja, Sabrina, Hermana Hermana, Animar, siéntelos, tócalos, míralos. En el horario estelar, Planeta Nick. Hoy, solo aquí, en Nickelodeon. ¡Expediente secreto! Sur de la ciudad. ¡Ya me están! ¡Encuéntrenos! Tranquila, señora. Actividad paranormal. Veo algo. ¿Sé dónde están? No hay nadie. ¿Dónde usted? Chocolate con leche Carlos Quinto. Siempre una rica historia. Aventuras en Pañales continúa aquí en Nickelodeon. No se vayan. Aventuras en Pañales revienzan luego de esta pausa. Renegados de Renford. Entrada a datos personales. Ronnie Supra. Defensa. El suave del grupo. Es una víctima de la moda. Y el señor Julio. Generoso. Tú me conoces. Cuando lo tengo lo gasto y todos son mis amigos. Se cree irresistible. Se volverán locas por ellas. Porque todos nos gusta el juego Los Renegados de Renford. Sábados y domingos. En Nickelodeon. No me gusta el color. ¿Este otro? Un chapado. Poco espacio. ¡Ese! ¡Es perfecto! Llegaron los autos de tus sueños. Son los nuevos carritos Kellogg's. Búscalos con tus accesorios. Son cuatro diferentes. Colecciónalos. Están en tus cereales Kellogg's. Y si quieres armar una enorme ciudad para jugar con tus carritos, busca los accesorios que llenen dentro de los paquetitos Kellogg's. Son veinte diferentes. Esperamos mucho tiempo y finalmente llegó el momento. Vive en el fondo del mar y es un tremendo cocinero. Usa un pantalón cuadrado y vive en una piña. Entonces, ¿están listos para una aventura más? ¡Ya! ¡Estoy listo! Ahora necesitar sobre ti. Vengan a conocer a Bob Esponja y a toda la pandilla del fondo del bikini. Bob Esponja. Hoy, en Planeta Nick. Y ahora, regresamos con más aventuras en pañales.